Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, supongo que todos hemos tenido alguna vez durante nuestra carrera el libro Números gordos de estructuras de Juan Carlos Arroyo Portero. Bien, pues que sepáis que ahora también lo podemos tener en nuestra tabla. ¿Dónde? Vamos a verlo. Esta aplicación de aquí que se llama NG Estructuras es la que se corresponde con el libro de números gordos. Vamos a ver cómo funciona. Si lo abrimos, vemos que tenemos varias opciones aquí abajo. Podemos tener números gordos para secciones, para limón, para cero, para ejecución. Vamos a darle un vistazo a cada uno de estos apartados. Si nos metemos en el apartado de secciones, veréis cómo tenemos la opción de tener datos de secciones de flexión o de cortante. Si vamos a ver flexión, por ejemplo, tendríamos que darle unos datos del elemento que va a hacer la flexión, un ancho, un canto, el elemento, los materiales de los que está realizado, cambiando el tipo de hormigón o cambiando el tipo de acero, en función de los datos que le habíamos metido, nos va a dar unos resultados. Por resultados, vamos a conseguir tener una relación de armado, una relación de armado que podemos nosotros, con estos signos de menos y demás, como decimos, queremos menos diámetro, por lo tanto nos salen más barras, o bien, si queremos poner un diámetro mayor, nos salen menos número de barras. Evidentemente, nuestro criterio técnico es el que nos va a decir el número idóneo de barras para poder hacer el montaje correcto. Además, aquí arriba, en cada uno de los apartados, nos va a dar una pequeña explicación de cómo se ha hecho el cálculo, en un índice, en todo lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo, y además, nos recuerda perfectamente que esto se trata simplemente de un número gordo, no queramos con esto hacer un cálculo completo, sino que simplemente nos sirve para tener una aproximación. Pero no está mal, con aproximación no está mal. Podemos hacer esto en secciones de tensión, para calcular los cortantes, nos da unos resultados, en función de los resultados, nos da un número de estribos y un diámetro de estribos. Pero tenemos para más cosas, como os decía, pues vamos a tener también, para calcular, hormigón. Aquí tenemos que calcular hormigón, tenemos varios elementos de hormigón con los que podemos trabajar. Como veis, hay bastantes. Por ejemplo, nos podemos meter a ver cómo trabajamos con una zapata, por ejemplo, a la cual le tendríamos que dar un axil, una tensión admisible del terreno, le diríamos el tipo de acero que estamos utilizando, y, al igual que antes, aquí nos dirán los resultados. los resultados, los resultados, pues son aproximados, como os he dicho, es un número gordo, pero por lo menos para tener una aproximación, pues nos sirve para saber más o menos por dónde va a andar la cosa. Aquí ya nos da un lado, nos da un canto, nos da un armado, y al igual que antes, pues podemos nosotros escoger si queremos mayor diámetro, si queremos un mayor número de barras, como un diámetro. Ahí ya el criterio de dentro es el que nos va a guiar, y de nuevo tenemos aquí una explicación de cómo se realiza este cálculo, este número gordo. Tenemos varias cosas, tenemos para muros, tenemos para pilares, tenemos para ligas, tenemos para flechas, por ejemplo, por algún otro ejemplo, tenemos que dar una simetría, un canto, la luz, la carga, le damos el tipo de hormigón en el que estamos trabajando, y nos da un resultado. Un diagrama, en fin, como veis, de una manera muy rápida y sencilla, pues podemos hacer varios cálculos. Vamos a ver, por seguir viendo algún otro de los apartados, vamos a ver con acero qué es lo que tenemos, con acero tenemos para calcular vigas y pilares, vigas ya falladas, continuas, continuas en manos intermedios, pues igual que antes, no tenemos en cualquiera de ellos, simplemente que daríamos los datos y en función de los datos pues nos va a ofrecer unos resultados. También con su explicación, todos los apartados tienen una explicación bastante, bastante, está bastante bien, que podemos guiarnos con ella. Y, por último, si os parece, ya que estamos, vamos a ver lo que nos ofrece en ejecución, porque aquí, en secciones, en hormigón, en acero, pues está claro lo que nos vamos a encontrar, que son cálculos, pero en ejecución tenemos, nos va a dar datos para poder tener, para ayudarnos con la durabilidad, con el tiempo de destimbrado, con el curado, por ejemplo, en cuanto a la durabilidad, pues si nosotros tenemos este tipo de hormigón con esta relación de aguacimiento, con el contenido mínimo de cemento a la segunda clase de exposición, vamos a ver qué tipo de, qué cantidad de cemento, qué relación de agua a cemento y qué resistencia mínima recomendada vamos a necesitar en función del ambiente en el que nos encontramos en la exposición. Eso está bastante bien en un momento dado, pero es lo rápido. Destimbrado, los días de destimbrado, en función de la carga, en función de la carga total y la temperatura media, nos va a dar un cálculo donde de 15 tenemos que son 30 los grados que tenemos, podemos calcular y nos va a salir que a los 4 días podríamos destimbrado. También tenemos unos tiempos de curado en función de la humedad relativa, la temperatura media, la clase de cemento, el tipo de cemento, según los datos que le vayamos poniendo. Como veis, van cambiando el número de días que necesitamos estar realizando el curado de la humedad relativa. Para los reclajes, para el reclaje y también a los reclajes de calidad pues en función, esto va bastante bien porque en función de los resultados que nos den las amasadas, aquí tenemos que nos ha dado 30, que este nos ha dado 28 y que este nos ha dado 32, lo calculamos y la resistencia característica sería de 25,92. Está bastante bien. En fin, pues esto es la aplicación de números gordos. Espero que os haya gustado. Ah, bueno, por cierto, la podéis encontrar en iTunes, NG Estructuras que es un precio de 5,99, que es un precio de 5,99, pero, como siempre digo, pues son unos precios que evidentemente no son productivos y que para que hay un momento dado nos pueden sacar de una cura. En fin, espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo de Apps de Construcción. Gracias.